Hola que tal amigos yo soy Will y estás en Arkham TV Hola amigos como están, por fin estamos regresando aquí al canal de Arkham TV Dispensen ustedes la tardanza para con los demás videos pero Sinceramente es de que estamos en la creación de nuestro proyecto original Concert Story y nos dio un lapso de creación así que ustedes dispensen Pero ya estamos aquí de regreso así que vamos a comenzar con este video Que son 5 consejos para tocar Rammstein en guitarra eléctrica Antes que nada y antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban Recuerden que ya tenemos el primer video de los 5 Riffs de Hair Slide y como tocarlos Está acá arriba el video en la descripción Y quiero invitarlos a que me sigan en Instagram Will-Joshua-69 Está acá abajo Estaré posteando algunos tips para sonar un poco más similar a Rammstein Un poco de ecualizaciones, un poco de que tipo de amplificador usar Pero ese video será exclusivo solo para Instagram Así que síganme y ahí nos vemos Para tocar Rammstein Rammstein por lo general siempre usa 3 afinaciones O al menos son las que yo siempre alcanzo a distinguir Que es la afinación estándar Que es la que todos conocemos Mi, La, Re, Sol, Si y Mi Y prácticamente todos los álbumes también utilizan la afinación llamada Drop D Que es prácticamente la afinación que te acabo de decir antes Pero la 6ª la bajamos a D Vámonos de que estas dos sonen igual Y ya está Y la afinación en Drop C Esto quiere decir que la guitarra la buscas o bueno la afinas en D Pero la 6ª la vas a bajar hasta D Entonces va a sonar mucho más fuerte, mucho más contundente Que es prácticamente lo que vienen usando en el álbum Rammstein Así que bueno, esas son las afinaciones Acorde de poder Bueno, el acorde de poder es algo relativamente muy sencillo Y les voy a decir como lo uso yo Sinceramente si no sabes de guitarra, si no sabes de armonía Si no sabes de incluso de notas Esta técnica te va a ayudar muchísimo para lo que quieras tocar de rock o de metal En lo personal es una técnica en la cual yo me baso mucho Incluso para ahorita los proyectos que estamos haciendo Lo estoy aplicando Pero bueno, te explico rápidamente El acorde de poder Tu dedo índice lo vas a poner, digamos Vámonos con una nota RE Tu dedo índice lo vas a poner en la sexta En la quinta cuerda Quinto traste Tu dedo anular Si es el anular, tengo duda Bueno, este dedito de aquí Lo vas a poner en la cuarta cuerda Pero en el séptimo traste Nos vamos a saltar uno Es decir, está este Saltamos uno Y este Y lo ponemos abajo Y tu dedo meñique Lo vas a poner exactamente abajo de ese Entonces vamos a hacer esta cuerda de poder Que va a sonar así Y eso es todo Sinceramente te estoy dando el secreto del rock and roll Por el cual muchos dicen que te van a dar cursos Este acorde Es el acorde general Para poder tocar rock and roll Metal Y simplemente te vas a deslizar Con este tipo Con esta posición Te vas a deslizar Por toda tu guitarra Entonces, por decir un acorde de poder Y la variación que usa Ramstein Y que por lo general usan muchas bandas de metal Vámonos con la afinación drop D Es en lugar de hacer esto Que te acabo de mostrar Este dedo Este nada más Lo vas a poner en la sexta Quinta y cuarta Tapando las notas Y vas a tocar esas tres Esto solo funciona con drop D O drop C No se me confundan Con afinación estándar Solo coro de poder Como te lo acabo de mostrar Y afinación drop D O drop C O drop B Entonces Igual Deslízate por tu guitarra Acabo de dar el secreto Para tocar rock and roll En un minuto Por lo general Ramstein solo utiliza Dos tipos de plumilleos Acuérdate de seguirme En Instagram Will Guión bajo Yosha Guión bajo 69 Porque te voy a decir O te voy a dar los tips Para elegir la plumilla Que más se adecue Con tus necesidades Te voy a explicar Los dos tipos de plumilleo Que Ramstein por lo general utiliza Que es el Ataca hacia abajo Que incluso Yo soy muy fan de Metallica También Y Metallica lo usa Bueno James Hetfield Papa Het Lo usa Y es Ataca hacia abajo Hacia abajo Digamos Rine Rose La plumilla Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Todo hacia abajo Eso es todo Y el plumilleo Normal Arriba abajo Arriba abajo No sé Solo son dos tipos de plumilleo Pero En lo personal Te recomiendo practicar mucho Con el ataque hacia abajo Ya que por lo general En muchas rolas Las Lo utiliza Ramstein Y ya está Y ya está Pel mute La técnica Yo he apreciado Que muchos No saben usar Y que de alguna Otra forma Me gustaría Explicarles Un tanto Es el pel mute ¿Cómo se utiliza el pel mute? Bueno Lo dice Pel mute Con tu palma Vas a mutear Tu guitarra Ese es el significado Fácil y sencillo Así que Lo único que vas a hacer Con esta parte De tu mano La vas a poner En tu Donde está tu Puente Ahí la vas a poner Vas a tocar Por decir Si estás en drop D La afinación Que ya te expliqué Toca hacia abajo Si empiezas a notar Que suena Así Muy tapada Es que tu palma Está muy hacia Las pastillas Entonces Lo único que tienes que hacer Es recorrerla Más hacia tu puente Y listo El secreto Del pel mute Depende del sonido Que quieras Emular O el que quieras tener Pero lo que yo te recomiendo Es que empieces De lo más pegado De tu puente A poner tu palma Y te vayas yendo Hacia arriba Para que veas Cuanto es lo que quieres Que se mutee Es decir Ahí está pegado Pegado al puente Y luego lo vas haciendo Hacia arriba Notan el cambio Se oye más Como más apagado Es la técnica Del pel mute Practíquenla Simplemente con drop D Al aire Palmita Y en el puente Tan tan Armónico Esta técnica ya lo expliqué En el anterior video Un poquito como rápido Pero se los voy a explicar Un poquito más Como más largo La técnica del armónico O el chillidito Como yo le digo Porque sinceramente Así lo conocí Lo único que tienes que hacer Es la cuerda que quieras En lo personal Yo me acomodo mucho Con las cuerdas Tercera y cuarta Vas a ponerlas Sobre el traste Sobre el metalito Del traste Y solo Vas a sobreponer Tu dedo No lo vas a apretar No Simplemente lo vas a sobreponer Y vas a tocar fuerte Con tu plumilla Y te tiene que dar Ese sonido Y esa técnica Lo expliqué En el video pasado Richard la usa mucho En lo que es El jersey light Y el Sense oct Incluso Solo lo dejas sonando Cuando tocas Puedes quitarlo Y se queda sonando Puedes incluso Acerla acá arriba Y una técnica Que casi Yo me gusta mucho hacer Es el armónico Tipo Slipknot O bueno Yo lo conocí Por Slipknot Y por Zach Wild Black Label Society El cual es El armónico Tapas Tocas Con tu plumilla Y vas a tapar Con esta parte De tu pulgar Tocas Pero es Prácticamente enseguida Tiene que ser enseguida Entonces cuando tocas Tiene que sonar así Aún no me sale muy bien Estas son las técnicas Del armónico Pues bueno amigos Este fue el video De las técnicas Que Rammstein utiliza Para tocar Espero que les haya servido Recuerden Que en Instagram Voy a postear un video De cómo ecualizarte O cómo hacer que suenes Un poquito más similar A Rammstein El secreto Para mí No es subir la distorsión Hasta el 100% Que cosa que muchos hacen Hay un poquito más De ciencia en ello No me voy a meter En cosas técnicas Ni en cosas de números Ni demás Porque sinceramente Es un tema muy largo Y que en lo personal Creo que a ustedes No les puede interesar Pero en Instagram Síganme Y ahí voy a estar posteando Algunas pequeñas técnicas Suscríbanse también Al canal por cierto Porque vamos a hacer Algunos sorteos Ya próximamente El canal ya está Por llegar a 2000 Suscriptores Y sinceramente Es de que Pues gracias a ustedes Estamos haciendo estos videos Así que Muchas gracias No olviden que viene el video De los riffs Del álbum Senso Quédense en sintonía Gracias Adiós